¡Feliz cumpleaños! Solamente quería desearte que cumplas uno y mil años más, que te diviertas mucho y que te lo sigas pasando con tu familia y espero que nuestra amistad continúe y que sigamos trabajando acá. ¡Feliz cumpleaños, mi gorda de ella! Espero que en ese día se pase de lo mejor y que Diosito le cuide y le bendiga con muchos años más. ¡Feliz cumpleaños! Evelyn, yo le deseo feliz cumpleaños. Que siga cumpliendo muchos años más y que Diosito la bendiga siempre y la cuide. Que le dé mucha fortaleza y sabiduría para que siga adelante. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Evelyn! Espero que sigas cumpliendo muchos años más y que Dios te bendiga mucho y te quiero mucho. Evelyn, en este día especial quiero decirle que tenga un feliz cumpleaños y que Dios le bendiga mucho y que siempre esté con su familia disfrutando un año más de vida que Dios le ha regalado. Mi gordita, bella, la quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños! Yo nunca he conocido una persona más bella que tú, más linda que tú. ¡Feliz cumpleaños! Sal a la iglesia. ¡Feliz cumpleaños! Gracias.